Las autoridades siguen tras la pista de Sara Sofía Galván. Ahora las investigaciones dieron con la captura de la mamá de la pequeña de dos años y su compañero sentimental. Según la fiscalía se tienen pruebas suficientes que los vinculan con la desaparición. Los investigadores siguen manejando dos hipótesis respecto a la desaparición de la menor de edad, de la cual no se sabe nada desde finales de enero. Las versiones de Carolina Galván, madre de Sara Sofía, han cambiado. Al inicio habría asegurado que la niña había muerto, por lo que, según afirmó, arrojó su cuerpo al río Tunjuelito. Sin embargo, días después modificó lo declarado en la fiscalía, diciendo que se la había dado a una mujer que se habría ofrecido a cuidarla. A pesar de eso, rescatistas han realizado labores de búsqueda sobre la ribera del río Tunjuelito, intentando dar con el paradero de la pequeña. Sin embargo, Xiomara Galván, tía de la menor, no le da crédito a esas palabras porque sostiene, ha recorrido a pie la orilla del caudal y no ha visto nada, por lo que cree que la pequeña está con vida en alguna parte con otra familia.